Puedo notar que nos estamos yendo del hospital. ¿Qué no van a operar al pobre de huesos? Eh, después. Primero quiero hablarles del lugar más maravilloso del mundo, el cielo de los perritos. El cielo de los perritos, ahí hay montañas de huesos y todo el día están oliéndose los traseros. Están los mejores perros del mundo, Rintintín, unos ocho lasis y... ¿No hay infierno para perros? Pues, claro, no habría cielo si no hubiera infierno. ¿Y quién está ahí? Bueno, el perro de Hitler y ese perro de Nixon, ¿cómo se llamaba? Chester, ¿qué? Checkers. Ah, ese y uno de los lasis también está ahí, el malo, el que se tragó a Jimmy. Un momento, ¿y todo esto qué tiene que ver con el pobre de huesos? Amor, 750 dólares es mucho dinero, no podemos pagar esa operación. ¿Y van a dejarlo morir? Sé que te duele mucho. Pues, claro, maldita sea. Bart, no hables con groserías. Eso no es grosería, ¿verdad? No van a dejar que se muera. ¡Se acabó! No puedo creerlo, no puedo creerlo. No pasa nada. Compramos otro perro, uno con estómago intorcible. ¡Oh, por favor! Lo siento, perro, no podemos pagarlo. ¡Marchile a algo! Está bien, está bien, veremos qué hacer. ¡Maldito perro manipulador!